Bueno, pues como hablábamos, la labor de los capellanes se está viendo fundamental en todo este tiempo de pandemia. Hemos querido salir a la calle para pulsar la opinión de la gente. Escuchen. En muchos lugares del mundo la labor de la Iglesia y la sanidad es esencial y principalmente ahora en esta pandemia que estamos viviendo. Por eso el Papa en esta jornada nos invita a recordar a la Iglesia en este ámbito. ¿Usted cuando está enferma o algún familiar recibe ayuda espiritual o solamente la ayuda sanitaria? Ayuda sanitaria, simplemente. Por ejemplo, mis abuelos que están en una residencia, tienen una residencia católica y también tienen ese tipo de asistencia. ¿Ayuda espiritual? Sí. No. ¿Recibimos la ayuda sanitaria? ¿Tú crees que la labor de los capellanes de hospitales es necesaria? Sí, estoy de acuerdo. Para la gente sobre todo que espiritualmente lo necesita, es una necesidad más como otra cualquiera y además es importante. Una persona que se vuelca en ayudar a otra con buena voluntad, yo creo que siempre debe ser bienvenida. Para la gente que no es religiosa, no veo por qué tienen que entrar en esos momentos tan duros si no tienen esa creencia, pero para la gente religiosa lo veo bien. Por supuesto, hay muchas personas que esas palabras de esta persona le son de mucha ayuda. ¿Usted cree que la Iglesia se implica en asuntos de sanidad? Yo creo que poco. Podría hacerlo más, porque a fin de cuentas, bueno, puede opinar la Iglesia como institución como cualquier otra. No se mojan otras organizaciones, otras ONGs, otras entidades. Ya sabéis que en muchos países pobres la única ayuda espiritual que tiene la gente es la de los misioneros. Creo que la labor, si se gestiona bien los fondos, que son muy importantes, me parece muy buena. Sea de misioneros o sea de cualquier persona que esté dispuesta a ayudar, siempre es necesario. Veo unas personas con un valor impresionante. Siempre que se ayuda, está bien.